Amigos, este viernes tenemos nueva promoción en FC25, llegan los FC Pro, las cartas FC Pro, que es algo que ya teníamos o que ya tuvimos el año pasado, cartas que van a mejorar dependiendo el desempeño de su jugador en la vida real, de su Pro Player en la vida real, ¿vale chicos? Como todas las cartas dinámicas tienen condiciones para poder mejorar. La primera de ellas es que el jugador obtenga 3 puntos en la competencia, en esa fase inicial. Si esto ocurre, la carta tendrá un más 1 de media general. Después, la siguiente regla, la siguiente condición es que obtengan 6 puntos. Si esto ocurre, tendrán un punto más en filigranas y pierna débil o pierna débil, dependiendo el caso. Si tiene 5 de filigranas, pues le pondrán pierna débil. Así lo podríamos interpretar. Después, si obtienen 10 puntos en esa fase inicial, el jugador, la carta tendrá, o obtendrá, mejor dicho, un rol plus plus y también una posición alternativa. Genial. Después, si el jugador obtiene 16 puntos en la competencia, obtendrá un más 1 la carta, ¿vale? Otro más 1 en media general. Y después, ahora si viene lo importante, si clasifica a la fase final, a las eliminatorias, a la ronda de eliminatorias, entonces, la carta obtendrá un más 1 de media general y un rol plus. Y ya por último, el pro player que gane la competencia, su carta asignada, obtendrá otro más 1 en media, tendrá también un puntito más de filigranas o pierna débil, dependiendo el caso, y un playstyle plus. Genial. Así es la condición de estas cartas que tendremos el día viernes. Algunas de las cartas ya filtradas son Osimé, Benzema, Palacios, Gabriel Jesús, Nathan Ake, por ahí está Gravenberg, Xavi Simons, Boy, que este jugador siempre lo tiene un amigo mío, creo que es Mati, un amigo suscriptor ahí del canal de Twitch, que siempre, siempre se lo hacen en evoluciones y creo que va a estar muy contento por este jugador, ¿no? Jugador francés del Bayern Múnich francés, ojito, lateral derecho, buenos números. Insigne, Cadillou, Morsi y bueno, por ahí un poquito más de jugadores aquí abajo, chicos. La verdad es que no se ve nada mal, también tenemos aquí el equipo completo, la lista puesta por el señor Foucher, ya saben que él filtra todo y bueno, aquí tenemos la lista un poquito más amplia, ¿verdad? Obviamente destacando los jugadores importantes como son lo que vimos, ¿no? Pues bueno, Gabriel Jesús, Nathan Ake, Xavi Simons, Gravenberg, Benzema, ¿no? Digo, más o menos, ¿no? ¿Tú qué opinas? La idea de esta promoción es que solamente dure una semana porque después vendría ahora sí el evento principal que es el Black Friday junto con los Thunderstruck, ¿ok? Ya de hecho se filtraron las cartas, el tipo de carta y el diseño, entonces una semana de EFSI Pro y después vamos ya con los Thunderstruck, chicos. Algo impresionante, así como son impresionantes los precios de UCMB, recuerda que tienes todo en la descripción y con el código CGW obtendrás un 6% de descuento, ya lo sabes, UCMB es tu mejor opción. FIFA Training Romania puso un tuit acerca de un jugador portugués que viene en camino, al parecer es una bomba y mucha gente empezó a especular, por aquí pusieron a Eusebio, ¿no? como carta especial, evidentemente dijo FIFA Training Romania que no y luego por aquí una persona pone Joe Félix Oneto, ¿no? como haciendo referencia a que podría ser Joe Félix Oneto y puso así como los lentes, ¿no? Entonces, ¿podría ser Joe Félix Oneto? No lo sé, digo, podría ser. Vamos a ver qué dice eSports, tenemos aquí su carta de oro, ¿no? 650 monedas, pertenece al Chelsea portugués, vamos a ver, ¿no? El otro también, Joe Félix. Podría ser igual, por ahí también se especulaba que Cancelo a lo mejor podría tener su aparición. La verdad es que yo no lo sé, si tú sabes la respuesta, coméntala, compártanla, comparten la información, pero te digo, creo que podría ser Joe Félix o Pedro Neto. Y ojo con esto, chicos, porque parece ser que FC25 tendrá otra colaboración, así como la que tuvo con Pepsi. Recuerdas que Pepsi y FC25 colaboraron, trabajaron juntos y tú podías comprar las Pepsis y canjear un código por uniformes y cosas dentro de Ultimate Team, ¿verdad? Bueno, en este caso parece ser que es algo similar. La empresa se llama State Farm y es como una aseguradora, ¿no? Es como una, sí, es una empresa que te asegura, dependiendo los casos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos coches y lanchas y bueno, todo esto. Entonces van a tener ahí su colaboración. No sé realmente qué podrán meterse, digo, a lo mejor también uniformes, tifos, así como lo de la Pepsi, pero bueno, te lo comparto para que estés enterado. Vianney, Antonia Silva y Jorge van a mejorar, respectivamente, por marcar cuatro goles en la Champions League. Vamos a revisar rápidamente sus láminas. Si me lo permites, ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de Antonia Silva va en el puesto número dos. Como te comenté, cuatro goles, eso quiere decir que será media 87. La próxima y última mejora ocurriría si el equipo del Real Madrid se logra. La próxima y última mejora ocurriría si el equipo del Real Madrid femenil logra ganar la fase de grupos. Así lo marca. Aquí no tengo claro si es que pasa a la siguiente fase de la Champions o queda en primer lugar. No lo especifica. Simplemente la información dice que gane fase de grupos. Yo espero que si queda en segundo lugar, pues se clasifique a las eliminatorias y obtenga esa última mejora. Esperemos que sí, ¿verdad? En el caso de Horn, igual, tiene cuatro goles. Será media 88. Va cuatro de cuatro. Primer lugar de la tabla. Primer lugar de su fase de grupos, chicos. Y luego tenemos a Dani del Olympia de Lyon. Igual cuatro de cuatro. Primer lugar. Y ya está, chicos. Básicamente ahí está la información de estas cartas. Algo que olvidé comentar anteriormente era acerca de Boy. Esta carta va a estar en SBC. Es una disculpa. Lo vi en la imagen de la filtración, pero la carta, el jugador, saldrá en SBC, según Fucheri. Un dato curioso es que en el menú la interfaz de FC25 ya comienza a nevar. Esto es un guiño tal vez a la Navidad, ¿verdad? Tenemos los nominados al jugador del mes de noviembre aquí de la liga y muchos especulan que el ganador podría ser Vinicius Junior. Imagínate, un Vinicius Junior Player of the Month. Yo la verdad sí lo veo. Yo creo que sí va a salir. Honestamente y personalmente yo sí me lo haría. La verdad es que a mí me gusta mucho su carta de oro, pero la verdad es que el mercado en este tipo de cartas va bajando. Mbappé está bajando mucho de precio. Vinicius también. Bueno, es normal, chicos. Ouch. Faltan siete días para que termine la temporada actual, ¿vale? La que tenemos. Y bueno, con todo esto ya se especulan nuevas cosas en el nuevo pase de temporada o en la nueva temporada. Ahora bien, tenemos algunas filtraciones de diseños. Aquí tenemos una de estas, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra, ¿vale? Son diseños bastante parecidos, muy similares y bueno, tenemos aquí básicamente el diseño número uno que es Winter Champions y si te das cuenta tiene colores de Navidad, ¿no? El rojo, el verde, el blanco y tiene toda la pinta. Se ve luego tenemos Rivals Mastery, ¿vale? Rivals Mastery, ¿ok? Champions Mastery, que me imagino que ha de ser esta carta roja y por último Squad Battles Mastery. Me imagino que debe ser algún tipo de carta que va a estar incluida en promociones futuras, evidentemente la primera en Navidad y estas pues van a estar, van a estar, perdón, en Division Rivals, Futs Champions y a lo mejor ahí en Squad Battles, ¿no? Que es lo que dice aquí básicamente. Entonces, algo interesante chicos es comentar lo siguiente, ¿no? Lo que dice aquí Asifruit Trader. Estos no solo son cosméticos, son para jugadores de maestría especial que pueden empacar, o sea, que pueden paquear. No sé qué, no queda muy claro, pero bueno, según lo que estuve leyendo son cartas que van a estar dentro de sobres, que esos sobres a su vez van a estar dentro del contenido del juego, por ejemplo, en objetivos, ¿vale? O algunos sobres promocionales. No queda muy claro sinceramente, porque aquí también lo dice, que no cree que estas cartas estén disponibles en el mercado, o sea, ¿no? Si no están en el mercado, ¿cómo las puedes paquear? ¿Cómo las puedes paquear? Pues si no van a estar en el mercado, pues evidentemente son cartas intransferibles, ¿verdad? Entonces posiblemente estén dentro del juego, pero en, a lo mejor ahí en la temporada, ¿vale? Por eso te comenté al principio, a lo mejor están en la temporada, en el pase de temporada nuevo, o bien en objetivos, ¿vale? Desafíos. Vamos a esperar, a ver al final cómo quedan estas cartas, a ver en dónde están, chicos. Están saliendo en el buscador de Ultimate Team de FC25 las siguientes cartas, Alexis Sánchez, James Rodríguez y David De Gea, damas y caballeros. Ojo, Alexis Sánchez, medio 80, James Rodríguez, 81 y David De Gea, 84. ¡Wow! Me gusta. Ojalá que pronto metan a De Gea, estos jugadores. La verdad es que podrían dar química bastante bien en algunas plantillas, cara. Bueno, mis amigos, prácticamente es todo por el video del día de hoy. También comentar, bueno, antes de irme, que salió la evolución nueva y la verdad es que yo estoy evolucionando a Van de Ben. ¿Tú a quién estás evolucionando? Sinceramente me gustó mucho. Hay que ser objetivos y, sinceramente, a ver, la evolución está muy linda por el tema cosmético. Se ve bastante bien la carta, incluso me recuerda a la Navidad. Te digo, rojito, verde, ¿no? Tiene esos colores navideños y el físico lo deja bastante bien, chicos. Pero bueno, ahora sí, me voy despidiendo, amigos, como siempre. Les agradezco mucho el apoyo. Thank you so much. Oigan, no se les olvide que tengo actualmente un nuevo proyecto. Bueno, no un nuevo proyecto, un nuevo canal donde voy a subir un poquito de cosas de Pokémon, chicos, ¿vale? Voy a andar subiendo un poquito de cosas de Pokémon. De hecho, aquí tengo el canal. Si gustan suscribirse, el link está debajo de este video, en la descripción. Pueden apoyarme con suscripción. La verdad es que el juego está bastante entretenido. Si a ti te gusta Pokémon y te gusta todo este mundillo, créeme que te va a llamar muchísimo la atención este nuevo formato y este nuevo contenido que estamos subiendo. Sinceramente, a mí me hace mucha ilusión. Está bueno, la verdad. Está bueno el jueguito y, pues, nada, si puedes apoyarme con tu like, con tu suscripción en este proyecto, pues, neta, te lo agradecería mucho. Vale, hermano, así que nada, mis hermanos, me despido. Como siempre, muchísimas gracias. Pórtense bien, los veo mañana en el directo de FIFA, de FC24, FC25, perdón. Y en la noche intentaré aprender directo de Pokémon. De hecho, es la idea. La idea es, en las mañanas hacer directo de lo que viene siendo puro FC, ¿vale? Puro FC, como siempre, de 11 de la mañana a 5 o 6 de la tarde. Bueno, de 4 a... Ah, de 11 a 6. De 11 a 5, más o menos. Y después, más tarde, hacer un directo jugando puro Pokémon. De hecho, eso es mi entrada, ¿no? En las mañanas, todos los días, como siempre, como desde ya hace unos 4 años, 5 años, puro FC25. Y ya en las noches, en las tardes, noches, pues, aprender y jugar un poco de Pokémon, ¿vale? Por el momento, no todas las noches, sino algunas noches, porque, pues, tengo que hacer videos, tengo que hacer contenido y a veces no puedo hacer directos porque empalman los horarios de creación de contenido, como en este momento que estoy grabando el video, ¿vale, chicos? Pero, bueno, intentaré aprender las noches únicamente Pokémon en el canal de Twitch. Así que ahí te espero. Suscríbete y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Adiós. Deja tu like. Adiós. ¡Suscríbete y nos vemos en el próximo video!